¿Qué es la ley para el fomento y la transformación de la caficultura? Esta mañana en la Asamblea Nacional se aprobó con 64 votos del oficialismo una ley para el fomento y la transformación de la caficultura que establece un impuesto de por lo menos un dólar por quintal exportado cuando el precio del grano se encuentra por debajo de 140 dólares el quintal y a partir de ese punto se incrementa en la medida que sube el precio. Los diputados de la bancada opositora de la Alianza Pli votaron en contra de la aplicación de la ley considerando que en las condiciones de crisis que enfrenta hoy el sector cafetalero como resultado del impacto de la arroya y de la caída del precio del café este nuevo impuesto más bien vendría a perjudicar al sector. Nos acompaña María Eugenia Sequeira de la bancada Alianza Pli y el ex diputado y productor cafetalero Freddy Torres miembro de la Alianza Nacional de la Caficultura. Buenas noches Freddy, María Eugenia, gracias por acompañarnos. Para alguna gente esta ley ha sido motivo de expectativa se habla de que se van a captar algunos fondos internacionales para apoyar el fomento y hasta la transformación de la caficultura. Ustedes, sin embargo, votaron en contra de esta ley hoy. Bueno, es que prácticamente esta ley no viene a dar una respuesta inmediata a los productores. Tienen más de un año de estar diagnosticando la situación de la caficultura en el país. Y nosotros fuimos al terreno, nos reunimos con diferentes sectores, cafetaleros en el norte, en Ginoteca, Matagalpa y Nueva Segovia, y ellos necesitaban una reacción inmediata del Estado de Nicaragua donde nunca se presentaron durante este año ningún técnico, ningún capacitador, nada, ninguna alternativa de solución. Aquí lo que viene, este proyecto de ley, o ya esta ley, prácticamente es a crear un impuesto al productor, pequeño productor o al grande productor, de un dólar abajo de 140 quintales. Eso por un lado, y entre 140 y 165 dólares y después así sucesivamente. Cuando tenés un problema de la arroya, cuando tenés el problema del precio internacional, que anda hoy, creo que estaba a 111 dólares por quintal, entonces, ¿qué medida le estás dando o qué resultados le estás dando al pequeño productor? ¿Qué piensan los cafetaleros sobre esta ley? ¿Esta ley nació de los cafetaleros? ¿De dónde viene la paternidad de esta ley para el fomento de la caficultura? Bueno, esta ley en algún momento surgió y apareció en manos del gobierno. Tenemos diferentes versiones, quiénes fueron los que la parieron, pero todavía no tenemos la seguridad, así que no me gustaría mencionar nombres. Pero sí hemos logrado como alianza, cuando nos dimos cuenta que esta ley estaba en camino y que nos iba a afectar, nos juntamos una enorme cantidad de productores de diferentes zonas de Nicaragua, principalmente del norte y de otras zonas cafetaleras del Pacífico, como Huaco, que nosotros lo consideramos pacífico cuando hablamos de Huaco, incluso de aquí de la zona de Managua y Carazo. Y nos pusimos a analizar la ley y nos dimos cuenta que era oneroso lo que nos querían imponer y empezamos una negociación directa con el gobierno donde pudimos darnos cuenta que el MACFOR y las autoridades que tienen que ver con la agricultura de este país o con la cafecultura ignoraban todo sobre el café. Ellos hablaban de un costo de producción que rondaba los 80 dólares que no existe hoy en día. Les demostramos que un cafetalero tecnificado no le cuesta menos de 160 dólares el quintal. Hay otros productores, sobre todo los pequeños, que pueden tener costos más bajos porque tienen mano de obra familiar, pero porque no le ponen un valor. Pero la verdad es que sí tienen costos altos, los insumos han subido. Es un problema mundial. Incluso lo hemos hablado en Upanit con la FAO, que a qué se debe, que hubo un boom en el precio de los alimentos y después los insumos quedaron altos y una serie de productos agrícolas han bajado de precio. Pero empezamos pues una negociación y a través de esta alianza, nos hicimos acompañar de Upanit y del COSEP, y empezamos a hablar con las autoridades de gobierno y logramos reducir el impacto de lo que María Eugenia menciona de esta ley. Por ejemplo... O sea, la parte del impacto negativo, pero ¿qué tiene de positivo la ley para los cafetaleros? Bueno, no le veo yo mucho a no ser que el gobierno esté pensando conseguir a través de la cooperación y vender un paquete que diga aquí los productores están haciendo un esfuerzo, ayudarnos o financiarnos o conseguimos recursos. Yo leí ayer en un diario que el BIDA está otorgando 40 millones de dólares para financiar al MACFOR y al INTA. Hay algunos aspectos en la ley que todavía nos preocupan, pero para mí lo positivo es que a través de esta alianza y de la oposición que hicimos los productores a la forma en que nos querían imponer, pues logramos que sea un dólar cuando es abajo de 140 dólares y después va creciendo el porcentaje dependiendo del nivel de precio. Antes lo decían, el primer año dos, el tercer año cuatro y después seis hasta llegar a 13 dólares. Es que arrancaron con cinco dólares por quintal. ¿Ustedes plantearon otro proyecto? Nosotros, bueno, en primer lugar también nos preocupa, Carlos Fernando, que aquí van a haber casi 180 mil jornaleros de las zonas afectadas, que significa casi el 45% de las 183 mil manzanas que más o menos aproximadamente se siembran a nivel nacional. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los cortadores de todas estas cantidades de manzanas que no se van a sembrar? Entonces, no hay una alternativa paralela que debería estar aquí plasmada y no existe. Por otro lado, nos preocupa que esta ley es una burocracia increíble. La comisión, la CONATREC, la no sé cuánto, son una sopa de letras de comisiones las que se presentan aquí, que yo creo que implementar esta ley desde el arranque va a ser un problema serio. Entonces, vas a tenerte como seis meses, te aseguro, para poder organizar todo este sistema que están, en vez de hacer algo sencillo, técnico, práctico, como la iniciativa prácticamente que presentó el MRS. Nosotros presentamos otra iniciativa también, que era la de subsidio, que era 50 dólares por quintal al pequeño productor, que de esa manera podían ellos en ese momento solucionar y detener el avance tal vez de la roya o buscar algunas alternativas. La ley va a crear un fondo, ese fondo ya está creado, el gobierno va a poner su blón, ustedes van a poner el dólar de exportación. Sí, más cooperación internacional, más... ¿Cuánto se calcula que va a constituir ese fondo? Bueno, yo creo que ahorita anda por los 30 millones por ahí, de verdad, que ellos están haciendo cálculos. El gobierno habló al inicio de 14 millones, después ahora nos han informado que 25 millones es el blón del gobierno. Para mí lo... ¿Ese fondo, perdón, para qué ese fondo? ¿Qué servicio va a ese fondo? Para mí que el gobierno, el blón que ellos están poniendo lo quieren dirigir hacia el pequeño productor que no es bancable, porque yo divido a los productores de café en dos grupos, bancables y no bancables. ¿Quiénes son los que no son bancables? Los pequeños productores por diversas razones. Entonces son los que necesitan algún tipo de subsidio o apoyo. Lo que sucede es que en países como Colombia, que está lleno de pequeños productores, algunos creen que Colombia tiene productores de varios miles de quintales, no, la mayoría son pequeños. Hay un programa de transformación de la caficultura que ya está llegando a su final, donde a esos pequeños productores los convirtieron en bancables, dándole una serie de beneficios y dándole asistencia técnica y todo lo que requiere un pequeño productor para dar el salto. Porque cualquier parche que se quiera hacer con los pequeños productores, sea el que ellos con toda la buena intención dijeron de 50 dólares por manzana o el gobierno quiere repartir esos 25 millones de dólares y no catapultarlos a un nivel diferente, va a ser para continuar en la misma lucha que ha vivido la caficultura en los últimos 50 años. Entonces yo pienso que un país como Nicaragua, que está posicionado en el mercado internacional, que tenemos buena calidad, que tenemos gente con cultura cafetalera, que sabe cultivar café, deberíamos de estar haciendo cosas mucho más serias. Yo espero que con este fondo que se va a crear, y que el BID está mostrando algún interés, ojalá que el Banco Mundial o algunos otros organismos financieros internacionales también puedan darle recursos al país para poder realmente transformar la caficultura. Mientras tanto, el impacto inmediato de la arroya va a afectar no solo al pequeño productor, va a tener una afectación directa sobre los trabajadores, sobre los jornaleros, se habla de decenas de miles de trabajadores. De hecho ya hay una afectación. De hecho ya hay una afectación. El gobierno tiene 7 años de estar en el gobierno y prácticamente no había un programa de atención. ¿Cuánto significa en productores los pequeños, que son de 3 a menos manzanas, y que son los que tienen mayores problemas, que son los mayores afectados? Eso significa casi 28 mil productores, pequeños productores que fueron afectados. ¿Y cuál es el impacto? Es que al final no solo es el impacto de ellos, sino que el traspaso, se riega la plaga al gran productor, y entonces la falta de control, de seguimiento, de un programa de prevención sobre el tema de la arroya, que siempre ha existido, porque no es nuevo, han habido diferentes brotes en diferentes años, no había un programa de seguimiento al pequeño productor. Y hemos venido diciéndole durante muchos años con este gobierno que no hay una política práctica de salud o de educación o en la parte agrícola. Cada año esperábamos oír todos los nicaragüenses el programa agrícola, que lo presentara el gobierno. Nunca presentaban nada. Entonces, al final de cuentas, estas son las consecuencias del desorden que ha habido con el gobierno. Y es una realidad, porque tenemos, entonces ahora, estallidos sociales, vas a empezar a ver. Esa es una realidad. Entonces, ahí es la reflexión, que no solo es el tema político de los estallidos sociales, sino que también hay otros problemas que van a acrecentar un impacto social en nuestro país, un impacto productivo, social, económico y toda índole. Hay gente que dice que la caída del precio en este ciclo que tiende a la baja es también una oportunidad para que los productores se transformen en términos de tratar de resolver el problema de la productividad. Ahora, esta ley habla de la transformación de la caficultura. Esta ley le ofrece incentivos, recursos a los capitaleros para transformar su sistema productivo. No lo veo por ningún lado eso. Lo que sí la ley establece es que el INTA y el MACFOR van a trabajar alrededor de variedades de semillas y estos temas que tienen que ver con el mejoramiento genético. Yo pienso que si se causa bien la discusión, podemos lograr cosas interesantes para la caficultura. Por ejemplo, tenemos algunas acciones que deben de ser a lo inmediato. Cosas como que este año van a haber saldos insolutos en la caficultura. Ya la Asociación de Bancos Privados, a través de UPANIC y el COSEPE, estamos pidiéndoles una reunión para que los banqueros estén claros de esa situación, poder mejorar o asuavizar las medidas de la superintendencia de bancos, de la normativa, para que no se demerite la cartera, para que no establezcan algunas penalidades a los bancos por reestructuración de saldos insolutos. Me imagino que algo parecido pasa con las microfinancieras para los pequeños productores. Sí, sí, igual. En todos lados va a tener que ser igual. Entonces, esa es una medida inmediata, los saldos insolutos que vienen, porque con un precio de 111 dólares, en el mejor de los casos, el gobierno cuando establece que de 140 dólares para abajo es un dólar y que de 140 para arriba empieza de manera ascendente el cobro, está aceptando que no vale menos de 140, porque ellos andaban con unos precios y unos costos disparatados. ¿Y el costo promedio del café tecnificado en este momento anda en 160? En 162 dólares, revisando la estructura de costos al centavo con los técnicos del gobierno. Es decir, a una pérdida que ya están enfrentando ustedes, se les está aplicando ahora este impuesto. Es un dólar, sí. Sin embargo, debo decir esto. Es un dólar importable. Y yo creo que es importante por eso la organización de los productores, porque nos metimos a la pelea. Entonces, ¿qué logramos? De este dólar establecimos con el gobierno que el reintegro tributario, que anda por unos 50 dólares por quintal, los exportadores lo van a recuperar, ellos van a tomar el 50% por la gestión y lo que tengan que hacer, y van a entregar al productor el otro 50%. Ese es un logro de esta alianza de productores que nos metimos a dar la pelea y dijimos, esto no es posible. Entonces, sí se establece el dólar, pero por otro lado estaríamos recuperando como 78 centavos. O sea, que ya el golpe no es tan directo. Yo debo decir que, y por el hecho de que yo estuve en la asamblea, ahora me llama mucho la atención que la manera de contrarrestar las leyes ya no es en la asamblea. Es a través del COSEP y de las organizaciones gremiales, porque lo que se está pretendiendo, obviamente, es ningunear a los partidos políticos de oposición. Pero, sin embargo, a pesar de eso, que están tratando directamente con la empresa privada, sin embargo, nosotros fuimos, también hay otra manera de trabajar la oposición, fuimos hacia el territorio. ¿Usted está saliendo de la asamblea? Hacia el territorio, tuvimos casi todo el año reuniones con productores conociendo el tema, no solo el tema del café, el tema del frijol también, y hemos dado alternativas y hemos planteado al gobierno que hay una crisis y que deben de haber alternativas. Mira, el precio internacional, un sistema burocrático que se va a establecer con esta ley, más los costos de producción, más el impuesto que le están haciendo, que aunque te lo retribuyan, pero es un dólar parado ahí, ¿verdad? Es un dólar que no le estás dando movimiento y que sí te puede servir al final de cuentas, estarle dando movimiento. Entonces, es un dólar que va a estar estancado, que te lo van a retribuir al final con el 50%, vas a recuperar el 70, 80 centavos, qué sé yo cuántos, pero ya fue un dólar, un precio, porque te viste paralizado. Entonces, no es un alternativo, pero no puedes conformarte con un mal menor. Pero para mí lo importante, y yo creo que hay que formar opinión en ese sentido, que solo de forma organizada es que podemos enfrentar los embates, no solo de este gobierno, de cualquier gobierno, si este problema del café es estructural. Yo recuerdo que en el gobierno del doctor Alemán, Noel Ramírez aconsejaba que los cafetales había que volarlos y quemar y hacer cualquier cosa, ignorándonos, Noel Ramírez, que las tierras para café solamente es vocación cafetalera o de lechos, tal vez, pero no es que vas a ir a sembrar ahí trigo, ni algodón, ni maní, porque son laderas. Ahora, hay un plan de emergencia social en esta etapa de corte con la situación de los cortadores que van a quedar fuera, digamos, de la jornada como resultado de la merma de la producción de la arroya. ¿El gobierno tiene una alternativa para eso? Yo no veo. Yo lo único que veo es la válvula de escape que ha venido funcionando por muchos años en este país y que pareciera que algunos gobiernos alientan. ¿Es la migración? Es la migración, la exportación de seres humanos a los países vecinos. ¿Es la migración? Que si no tuviéramos esa válvula de escape, probablemente aquí estaríamos, no podríamos salir a la calle más que con una armadura. Gracias a la diputada María Eugenia Sequeira, el productor Freddy Torres. Veremos qué ocurre en las próximas semanas, en los próximos meses, cuando se intensifica la etapa de corte en la caficultura. ¡Gracias!